Sin lugar a dudas, Julio Levi es como un retrato generacional. Es un poco lo que le pasa a Julio, lo que le pasó a toda la generación de nuestros padres. Como bien dijo Daniela, personas que volvieron del exilio político para trabajar por un país mejor, para intentar desarrollar sus vidas en familia, en el país. También es una generación que no solo tiene la culpa del sobreviviente. O sea, muchos compañeros de lucha estuvieron muertos y cargar con la responsabilidad de la muerte de sus amigos. Y bueno, ellos no, ellos están vivos. Eso genera un sentimiento de culpa remarcable para esa generación. Pero también una generación de seres humanos, sobre todo los hombres, con mandatos muy fuertes. Un desafío sin lugar a dudas de los más difíciles y maravillosos que he tenido en mi vida profesional. Y es un homenaje a nuestros padres esta película de alguna manera.